Música Aunque es una determinación que tomará el Congreso del Estado, el Gobierno de Michoacán analiza la posibilidad de que se designe un presidente municipal sustituto en Aguililla, igual que lo que se determinó en Tepalcatepec. Lo que a nosotros nos corresponde, lo que corresponde al Ejecutivo, porque desde luego esta es una decisión que finalmente toma el Poder Legislativo, como efectivamente se está madurando la situación de Aguililla con una revisión muy puntual de parte del Ejecutivo, aportando los elementos que puede aportar al Congreso para que se tome en su momento la mejor decisión. En entrevista, Jesús Reina García dijo que el juicio de protección de derechos civiles que promovió Guillermo Valencia Reyes ante el Tribunal Federal Electoral no afectará en nada la designación del alcalde sustituto de Tepalcatepec, ya que sólo es contra el Cabildo por negar a Valencia un permiso por 60 días. Ese juicio podrá finalmente concluir con alguna sentencia en la que obligue a algo al Cabildo. La decisión de ayer es una decisión del Congreso, es una decisión de estas decisiones que tiene el Congreso como una especie de colegio electoral en la que elige, designa a un presidente sustituto. Creo, a mi parecer, espero no estar equivocado, que este juicio de protección de derechos que se ha promovido ante el Tribunal Federal Electoral no afecta a la designación del día de ayer. Reina García informó también que en la comunicación que mantuvo con el alcalde sustituto de Tepalcatepec le solicitó tomar determinaciones propias en favor de la población del municipio, no por presiones de grupos. Hablamos con él, sobre todo para pedirle que trabaje intensamente, que trabaje y tome las decisiones por sí, que no se deje influir por nadie, que las decisiones le corresponden a él como autoridad municipal y que lo haga con una gran intensidad, porque hay una gran disposición del gobierno estatal y del gobierno federal para llevarlo más de obras a ese municipio. El secretario de Gobierno recalcó no tener la certeza de que la designación de un alcalde sustituto vaya a terminar con los problemas de Tepalcatepec, pero dijo confiar que sí. Para Coasar TV, Sandra Saenz.